La famosa actriz Andersell ofrece una exitosa actuación en la serie de televisión Sense Al Cap. La segunda temporada de la serie continúa, pero es casi la hora de la final. Anteriormente se anunció que la serie de comedia romántica terminaría en el episodio 50. Sin embargo, más tarde se reveló que se extendió por dos episodios más. Tocas mi puerta, que se ha publicado en 47 episodios hasta ahora, pondrá fin a su vida de transmisión después de un total de 5 episodios. Andersell, que lleva más de un año trabajando en la serie y se ha esforzado mucho, ha tomado una nueva decisión. La famosa actriz me evaluará las ofertas que vienen después de que termines mi puerta. En abril se reveló que estaban enamorados de Kerem Ursin, y Andersell también irradia felicidad. La famosa actriz, cuya moral ha mejorado con desarrollos positivos tanto en su vida privada como en su vida empresarial, no piensa mucho en participar en una nueva serie de la nueva temporada. Andersell hizo una declaración sobre lo que hará después de Sençal Karp. La actriz dijo, Quiero alejarme un poco y agregar nuevas habilidades a mí misma, tener diferentes experiencias, tomarme el tiempo para los entrenamientos que planeo tomar y mejorar. La famosa actriz ha estado actuando en series durante mucho tiempo y pasó mucho tiempo en los sets. Ahora está esperando que Sençal Karp haga su final para mejorar y relajarse. ¡Gracias!